Saludos a todas las personas que se conectan a través, en todo el mundo, a través de lacorporacionmusical.net La página que está dando en la madre a la demás No lo digo por competencia, aquí solamente se elabora mucho trabajo a través de todo el sacrificio de un equipo muy humilde Que se conserva en lo que es lacorporacionmusical.net Te habla Elvis Frías, desde los medios telemicro, primera FM 88.1 La calle 96.3, lo que es la número uno en urbano No es la competencia, ok Y que buena 105.5, el mujerón de Santiago Deseándole feliz navidad y un própero año nuevo, ok Sin tiro, ni siquiera de los que se tiran para arriba, que hasta eso los quitamos Ese es el mejor consejo que puedo dar a través de esta página, de este portal Que se ve bastante, lacorporacionmusical.net Ya lo sabe, y no te pierdas lo nuevo que viene por ahí